Check, 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 check. Saludos, saludos. Con ustedes Mega P.A.K. 80 Connection. Welcome to Esto Es Plena. Estamos aquí en Esto Es Plena. Seguimos con lo que son las video reacciones de la semana. A continuación tenemos una solicitud de nuestro amigo Juanito Evans. Big Op Yourself Bro. La canción se llama Cuando Quiera. Está a cargo de Paker, El Tira Letra y OG N Vendo. No sé, así es como sale ahí. Así que ustedes me dicen si lo pronuncia bien. No sé. Mira gente, acá abajito dejamos siempre el Instagram de Esto Es Plena para que nos sigan allá. En la descripción del video le dejamos el enlace al canal donde se posteó para los que no lo conozcan puedan pasar por allá y ver el contenido. Además de eso, le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos a la orden. Encontrarán también el link a la cuenta de PayPal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros para crecer y crear más y mejor contenido para ustedes, se les agradece cualquier contribución. Igualmente se les agradece a todos los contribuyentes que nos han ayudado hasta ahora. Muchísimas gracias. Esta canción tiene algunos meses que salió. Tiene como 2.5 millones de reproducciones. No sé si es algo bastante popular entre aquí el público que pasa por el canal, pero parece que tiene buen baqueo y eso está bastante bien. Vamos entonces a la video reacción. Antes de pasar allá, por favor recuerden dar like al video. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Vamos a pasar rapidito a la free promo de la semana que es la canción. Y entonces está a cargo de Jesus y Killer. En el aire son millonarios y aún son pobres. Brum, a lyrical combo. Te haces la de Don Cole y te dejas como el motor de Paul Walker. Copian de Bad Bunny. Quieren el Party State. Ya nadie está en escuchar las 50 sombras de un gay. Baja como baja con un flow de paca. United States. Oye, eso debo a mi crazy. Nothing they got to say, mate. Oye, Paco Novato. Esos fueron Jesus y Killer. La canción se llama Y entonces y esa fue la free promo de la semana. Vamos de una vez a lo que es la video reacción, loco. Bomba. Easy. El tiraletra a Fritz OG. En el vendo. All right. Yes. Bastante pelado you, loco. Esos son los you de ahora. Haciendo lo suyo. Let's go. Yo sé que tengo mal. Pura pañoleta y va enamorada. Estos son Purple Gang, ok. Es que lo mío no es legal. O ese es el arreglo del color, será. El que salgo si la calle llama. All right. Tengo que salir a osear. No me puedo quedar en mi cama. Ok. Como que vamos por un maleanteo. El hombre dice que tiene que salir a osearla. Yo sé que están puestos para mí. All right. Sorry, mamá, pero tengo que hacerlo como quiera. La calle me envolvió y de sal y no encuentro manera. Bastante melódico, pero suena bien. Tiene buena voz, no suena forzado ni nada. Sé que no puedo ser lo que pa' mí siempre quería. Y si un día no regreso, soy mamá, mala mía. All right. Mami, perdóname. Sé que del oseo me dejen volver. Hoy voy pa' la calle y no volveré. Si no me das tu bendición. Porque yo no sé qué me espera detrás de esa puerta. Pero siempre tengo que estar alerta, alerta. Por los amigos falsos y la gente puerca. No hay amigos falsos, solo muchos falsos que se dan de amigos. Cierto, eso sí, también eso sí es bastante cierto. No hay amigos falsos, solo falsos que se dan de amigos. Se contradice un poco porque en la parte anterior está hablando de que tiene que cuidarse de los amigos que son falsos. Eso ya no creo en nadie, yo cuento conmigo. Sin pensar lo que diga el prójimo, mi sueño sigo. Con nadie me da un peso, ni sabe cómo lo consigo. Yo tuve que plantarme a long. Pa' comprarme en mi casa después del millón. Todos los míos saben que lo hago de corazón. Pero se me dobla mucho y yo no encuentro la razón. Sorry, mami. Sé que yo tan puesto pa' mí. Pero no le bajaré, no me rendiré hasta que tenga en casa un Grammy. Sorry, mami. Sé que yo tan puesto pa' mí. No le bajaré, no me bajaré hasta que tenga en casa un Grammy. Eso es ahora, ya con el tiempo tal vez eso cambie cuando tal vez aprendan un poquito más. Tú sabes, son jóvenes y eso es lo que tienen en su mente. Puesto pa' mí. Pero no me rendiré, no me bajaré hasta que tenga en casa un Grammy. Sorry, mamá. Pero tengo que hacerlo como quiera. Esto tiene una base de trap y la canción es bastante melódica. Mucho de lo que es la melodía está en la parte del rapeo. Es muy similar a algunos de los raperos que hacen trap melódico hoy en día. Como Lil Durk, Lil Baby. Es muy similar en sonido. No suena muy autotuneado. Los muchachos se notan que tienen muy buena voz. Se escucha un poquito de afinación de la autotune ahí. No te voy a decir que está autotune free. Y no siento como que realmente la necesiten. No sé, no lo que sentiste. También se escucha un pozo. Y si un día no regresa un sol y mamá mala mía. ¡Yo! Ya no es hombre la película. Estoy que ni voy al cine. Un círculo cerrado pa' que nadie me contamine. Estoy que ni lo cuento. Solo clavo Benjamine. Tu ganga no es leal por algo le llaman lo exprime. De rodillas pidiendo a Dios que me ilumine. y que me cuide por el sendero donde camine que me importa a mí lo que la gente de mi opinión si con eso no puedo frenar y ama para que cocine cancha entera le tengo la presión monta sería y lo que digo así o no vamos a darle un poco y que me cuide por el sendero donde camine que me importa a mí lo que la gente de mi opinión si con eso no puedo frenar y ama para que cocine cancha entera le tengo la presión monta y eso que todavía no me llegaba monta pero las de la cintura ya la tengo compra cruzaste para que adivine que no lo va a contar casa o de ronca soy enemigo de la almohada corriendo solo con el que le ala la manada lo contrario a ti porque de lejos se notaba que te iba a virar más que una carne de parrillada ahora me tienes pendiente buena 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 este que se está desbocando con el liriqueo chucha yo pensé que nada más iba y cantadito toda la distancia pero palabra tiene palabreo loco porque de lejos se notaba que te iba a virar más que una carne de parrillada ahora me tienes pendiente y no soy el más importante yo solo soy un ociador de la lucha de la vida fue la que hizo que me plante aunque me busco lo suficiente para vivirme la de gantel pero no quiero sonido quiero que lo mío bien para mí eso más importante debería ser más me meto tiene que jugártela también eso tiene que ser parte del plan hay mucha gente que dice chucha yo me goceo lo mío yo tengo usando lo mío yo estoy en mi joseo pero entonces que va a ser o sea toda la vida apoyo y también dejarlo a la suerte o que no tú tienes que tener un plamo tú puede estar goceando ahora pero no va a poder o sea para siempre tú sabes cómo así que tú puedes después o sea pero legalmente hace el cruce cuando llegue su momento tú sabes hay que tener ese chip bien puerto por no sabe que lo que está haciendo digo porque no confiará que siempre esté activo porque el efectivo trae doble cara y que no te luz de si me buscaba que siga clavando goceando y ganando ya nadie me para sorry mamá pero tengo que hacerlo como quiera la calle me envolvió y de sal y no encuentro manera sé que no puedo ser lo que pa mí siempre quería y si un día no regreso sorry mamá mala mía sorry mamá pero tengo que hacerlo como quiera la calle me envolvió y de sal y no encuentro manera sé que por ahora la canción suena bastante bien tiene su parte cita alta tiene su parte cita un poquito baja que llega a un punto donde ya como que me baja un poco el ánimo no sé si será eso porque es fucking tarde y tengo sueños ya pero no sé como que como que suena bien no suena mal pero no sé si es porque es demasiado melódico porque se va muy cantadito toda la distancia no creo que algo que pueda escuchar toda la canción tú me tienes todo el tiempo por lo menos yo no me refiero a mi persona ya el que la tripé o el que la vive diferente puede tener un diferente efecto pero no sé yo siento que a como que me apagó un poco como que me está pagando que para mí siempre quería y si un día no regreso sorry mamá mala mía me digo que no confiar director y si films ya aquí salió lo último así que aquí están repitiendo de nuevo el coro otra vez no creo que venga más nada después de eso vamos a dejarlo hasta aquí esto fue una recomendación de nuestro amigo juanito evans los pelotas haciendo lo suyo loco los pelotas haciendo lo suyo tú sabes para cada estilo de música de su gente la canción no me pareció una mala canción me tiene están hablando de ese joseo de esa rebusca de búscate lo tuyo y esto y lo otro hay esta letrita que me gustaron hay esta vaina que suena bastante bien pero como es bastante melódico que suena bien no te puedo mentir auditivamente suena muy fucking bien suave en el tiempo la rima todo conjuga bien el beat todo va bien pero no sé loco en mi ser en mi espíritu es en mí directamente siento como que me apagó siento como que me está como que me bajó el ánimo no sé loco la canción habla de joseo y bucala pero realmente en la dinámica en sí no me sentí como que motivado siento como que como que me deprimió un poco no se ha huevado no sé por qué me siento así les digo la verdad pero es mi percepción de lo que fue la letra de la música realmente no sé si fue las partes donde los coros como que se repetían porque hay donde siento como que me quedé más la parte de los liriqueos creo que hay como que me fui llevando buscando también lo interesante de la lírica tú sabes pero en la parte de los coros siento como que me apagó a huevado siento que la melodía o no sé si fue el tono en que pero la canción suena muy fucking bien te puedo decir bueno miente yo no sé que ustedes pueden pensar de esto igualmente comenten acá abajo si vieron algo que yo no vi si escucharon algo que yo no escuché si saben algo que yo no sé den like compartan y si no se han suscrito al canal suscribanse si andan por la calle muy importante cuídense 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 se les quiere de gratis lo que la calle no está pa humanos así que vivo por ahí bless